Los otros también es la calidad de tu producto, la gente no es boba del todo, el espectador, por muy mal consumidor que sea, él tiene como unos parámetros de calidad, son unos parámetros mínimos y si vos le ofreces basura, el consumidor no se la quita de toda. Gracias por ver el video.